El martes 5 de diciembre, en el municipio de Santa Rosa de Osos, se realizó una entrega masiva de obsequios a más de 300 niños que llegaron con sus padres al Coliseo Menor del municipio. Este evento, apoyado por Azocentro, se coordinó gracias al Ministerio de Dorcas liderado por la señora Gladys Escobar, con más de 30 damas representantes de los distritos de Medellín. Este evento hace parte de un plan de acompañamiento y servicio social que busca acercar a los santarrosanos con los adventistas. El plan de Azocentro es obtener una propiedad para establecer una iglesia en este municipio del norte antioqueño, que en estas épocas de celebración, podamos llevar luz y esperanza a los demás. Agradecemos mucho estos regalos a la Iglesia del Tista.